Buenas noches Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a mí soy yo que le manté a rayar el día Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola alma y la mía Que al beso de un alemán de la carencia Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Que al beso de un alemán de la carencia Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y que el edilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola alma y la mía Que a ver el sol, el día nos sorprenda con el sol Y que si mi apertura es siempre al llegar la noche La noche ya tan solo de los dos Y cuando venga la hora, la noche ya me doce Solo tú y yo se juntan en una sola, tu alma y la mía Se juntan en una sola, tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro iridio No esperaría mil años, si fuera tu condición Pero el tiempo va volando, ven y calma a mi calor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro iridio Y verá la linda voz de la hora Cuando se tiene de verdad Resiste loda, resiste el reto Solo un corazón que para los dos Música 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 Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hirio La mayoría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Dedicando a mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro hirio Y así muy juntos Volver a sentir que Se funde tu alma y la mía En un abrazo Un hirio de amor ¡Vaya! 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 ¡Vaya!